No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te llevé a bailar tambora Es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Ya no te asustes cuando llegue en un bombón Ya no tengo la conllamante salga de mi pantalón No tengas miedo porque tengo corazón Aunque el gobierno me persiga sin control No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te llevé a bailar tambora Es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón Chacate, 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 chacate Y también te traigo mi compa a la de Yan que no le hace Guadonomar Cuando en tu radio oigas claves de ocasión No te preocupes, mamacita, todo está bajo control Y en vez de un antro te llevé a bailar tambora Y en vez de un antro te llevé a bailar tambora Es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar reggaetón No tengas miedo porque soy de Sinaloa Y en vez de un antro te llevé a bailar tambora Es que me tienes tan enamorado Que por ti soy capaz de bailar tambora Es que por ti soy capaz de bailar reggaetón Chacate, 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 chacate A huevo Chacate, 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 chacate ¡Gracias!